Hola a todos, soy Elena, chica geek, y esto de aquí es un Kindle de Amazon, un lector de ebooks que está bastante bien, pero que tiene una pequeña pega, y es que no puedes utilizarlo para leer ebooks en formato EPUB. Así que si tú tienes ebooks en ese formato, en este vídeo te voy a enseñar cómo convertirlos y cómo enviarlos a tu Kindle. ¡Vamos allá! Pues sí, la verdad es que el Kindle está muy bien, es un dispositivo muy chulo, que funciona muy bien y que es muy práctico para leer ebooks, pero es un rollo, es un fastidio no poder leer ebooks en formato EPUB, sobre todo si tú ya tienes bastantes ebooks en ese formato, por ejemplo porque antes utilizabas otro lector de ebooks que sí que lo permitía, y ahora no puedes utilizar, no puedes leer esos ebooks en tu Kindle. En este vídeo voy a mostrarte tres formas, tres métodos de convertir esos ebooks en formato EPUB y enviarlos a tu Kindle. Pero antes de mostrártelos hay dos cosas que debes saber, que debes aprender a hacer, porque son importantes y son requisitos necesarios para poder utilizar algunos de los métodos que te voy a enseñar en este vídeo. El primer punto que debes conocer es la dirección de email asociada a tu dispositivo Kindle, y el segundo punto, que también debes saber cómo se hace, es añadir una dirección de email autorizada a tu cuenta de Amazon, desde la cual poder enviar documentos a tu dispositivo de Kindle. En cuanto al primer punto, el del email asociado al dispositivo, cada Kindle, cada uno de estos dispositivos, y también cada aplicación Kindle que tengas instalada en tu móvil o en tu tablet, por ejemplo, tiene una dirección de email única asociada al mismo, una dirección de email generalmente que se ha generado de forma aleatoria en el propio Amazon y que está asociada a ese único dispositivo, de manera que puedes utilizarla para enviar documentos a ese dispositivo. Tienes dos formas a tu disposición para conocer ese email asociado al dispositivo Kindle al que quieres enviar el EPUB. La primera forma es utilizando la propia web de Amazon, que vamos a visitar ahora mismo, en este momento, desde el navegador de este ordenador. Entramos en Amazon y luego desde el menú de la parte superior, donde aparece tu nombre, abres el menú de tu cuenta y vas a la sección Gestionar contenido y dispositivos. Por cierto, otra forma más rápida y más directa de ir a esta misma sección es, abrimos una pestaña nueva y teclear en tu navegador amazon.es barra m y k, algo así como my kindle, pues enter. Y con esto entramos de nuevo en la sección que nos interesa, que es la de Gestionar contenido y dispositivos. Una vez dentro de esa sección, hacemos clic en Dispositivos y aquí escoges el Kindle, el dispositivo del que te interesa saber la dirección de correo electrónico asociada. En mi caso, por ejemplo, sería este, que es el oasis, el que tengo como predeterminado ahora mismo, pues simplemente hago clic en el botón de los tres puntitos y aquí podéis ver la dirección de correo asociada a este Kindle. Eso quiere decir que puedo utilizar esta dirección de correo para enviar a este Kindle documentos y, por supuesto, esos ebooks en formato e-book, que os explicaré más adelante cómo hacerlo. Otra opción para conocer cuál es el email asociado a vuestro Kindle, además de la web de Amazon, como acabamos de ver, es utilizar el propio dispositivo Kindle, como por ejemplo este que tengo aquí. Si tienes tu Kindle a mano, simplemente tómalo y abre el menú de opciones, el que aparece al tocar el botón de los tres puntitos de la esquina superior derecha. Dentro de este menú, escoge la opción Configuración y dentro de Configuración, entra en la sección de Mi cuenta. Aquí verás en la parte de abajo del todo, una sección que pone Email de enviar a Kindle. Y aquí podrás comprobar cuál es la dirección asociada a tu Kindle, al dispositivo que tienes en la mano, para poder enviarle documentos y e-books en formato e-book. Ahora, si te acuerdas, otra cosa importante, además de saber cuál es la dirección de email asociada con tu Kindle, que tenías que saber, era cómo añadir una dirección de email autorizada. Una dirección de email desde la cual poder enviar documentos, e-books, artículos, etc. a tu Kindle. Esto es un paso que Amazon añade como una especie de filtro de spam, una herramienta, una forma de evitar que cualquier persona, desde cualquier dirección de correo electrónico, te pueda enviar cosas al Kindle, de forma que es un elemento de seguridad que la verdad está bastante bien pensado. Además, añadir una dirección de email autorizada a tu Kindle es súper fácil y ya verás que se hace en un momento. Tenemos que volver a la web de Amazon para conseguirlo, así que aquí tengo de nuevo el portátil y tenemos que ir además a la misma sección en la que estábamos antes, la de gestionar contenido y dispositivos. Como veis, estamos aquí en la sección de dispositivos, que es en la que nos hemos quedado en el punto anterior, pero ahora la que nos interesa es la de preferencias. Así que tocamos aquí en preferencias, hacemos clic y buscamos la sección configuración de documentos personales, esta de aquí. De nuevo hacemos clic y de nuevo nos desplazamos hasta encontrar abajo del todo las direcciones de email que están autorizadas para enviar documentos a tu Kindle, documentos, e-books, artículos, etc. Si quieres añadir una nueva dirección, todo lo que tienes que hacer es tocar en este enlace, añadir una nueva dirección de email autorizada. En la ventana que se abre, añades la dirección y a partir de ese momento podrás enviar cualquier cosa a tu Kindle desde esa dirección de correo electrónico, incluidos e-books en formato e-book. Y bien, ahora que ya conocemos por fin esos dos puntos tan importantes, primero el de saber cuál es la dirección de email asociada a tu Kindle y segundo saber también cómo añadir una dirección de email autorizada desde la cual enviarte documentos, paso por fin a contaros esos tres métodos para enviaros e-books en formato e-book al Kindle. El primero de ellos es súper fácil, muy sencillo, muy rápido y es simplemente una página web, una web que se llama sendepubtokindle.com y que ya tengo aquí abierta en el navegador y como veis es una página súper simple, tanto en el diseño como en el uso. Se trata simplemente de un formulario con tres campos que tenéis que rellenar primero con la dirección asociada a vuestro Kindle, segundo con la dirección que usáis como cuenta de usuario en Kindle y ahora os explico por qué y por último el campo para escoger el e-book que queréis enviar. Y nada, en unos minutitos la propia página web se encarga de convertir el libro, enviarlo a vuestro Kindle y además enviaros también una copia por correo electrónico. Ahora, ¿por qué os pide la cuenta de email que utilizáis como usuario de Amazon? Muy fácil, porque esa cuenta por defecto está siempre autorizada para enviar documentos al Kindle, e-books, artículos, etc. Y es la cuenta que esta web utiliza como remite para asegurarse de que ese e-book que queréis enviar llega a vuestro dispositivo. Así que vamos a probarlo para que veáis lo fácil que es de usar. En el primer campo nos pide la dirección asociada al dispositivo, yo la tengo copiada en el portapapeles, así que la voy a pegar. En el siguiente campo pongo mi usuario de Amazon, vamos a ver. Y en el último campo para terminar elijo el fichero que quiero enviar, que es este libro de aquí. Le damos a elegir y luego hacemos clic en Upload and Send. Bien, esto ya inicia el proceso de carga y de conversión, y aquí nos dice que lo están procesando y que nos enviarán un email tan pronto como el libro se haya enviado al Kindle. Yo antes de grabar este vídeo he probado la web a ver qué tal funcionaba, y tengo que decir que ha ido perfecta. Tenéis que tener vuestro Kindle a mano para comprobar que el libro os llegue, y sobre todo, muy importante, acordaos de conectar el Wi-Fi, porque a ver si vais a estar allí esperando y el libro no acaba de llegar, oye, ¿qué pasa con mi libro? Y es que no está conectado a internet, el Kindle. Así que acordaos de quitar el modo avión, conectar el Wi-Fi, y en unos pocos minutos tendréis vuestro libro en EPUB convertido a un formato compatible con Kindle y listo para leer directamente en vuestro lector de e-books de Amazon. Otra forma también de pasar e-books en formato EPUB al Kindle es utilizar el programa Calibre, un programa del que ya he hablado en un par de vídeos anteriores en mi canal de YouTube, y que es muy práctico y muy útil para gestionar vuestra colección de e-books en el ordenador. Yo ya lo tengo aquí abierto en el portátil, y para poder utilizarlo para enviar e-books en formato EPUB al Kindle, el primer paso es haber añadido previamente esos e-books aquí a la biblioteca de Calibre. Yo ya tengo añadido el e-book que quiero enviar, que es este de aquí, lo voy a seleccionar, y como veis, solo está disponible aquí abajo, lo pone en formato EPUB, así que hay que convertirlo previamente a un formato compatible con Kindle. Para ello, con el e-book seleccionado, tal cual veis ahora en la pantalla, tocamos en el botón de convertir libros. Esto abre la ventana de conversión, en la que veis hay un montón de opciones aquí en la barra lateral de la izquierda, aunque yo os recomiendo que lo dejéis todo como está, porque a mí, sin tocar nada, ya me funciona perfectamente. Y eso sí, hay un par de pequeños detalles que es importante que repaséis. El primero, lógicamente, es el formato de salida, el formato al que queréis convertir este e-book, y que tenéis aquí en la esquina superior derecha. Este desplegable os muestra todos los formatos a los que puede convertir Calibre, y por ejemplo, AZW3, MOBI, DOC o PDF, cualquiera de estos, os serviría para poder leer el libro en el Kindle. Yo voy a escoger MOBI, con este me quedo, y ya está. Y otro punto importante es que, a veces, Calibre, al convertir un e-book de un formato a otro, pues, resultado no es muy bueno. La maquetación se deshace, hay párrafos cortados, hay líneas cortadas, etc. Si convertís un libro y veis que queda así, lo que os recomiendo es que echéis un vistazo a la sección de procesado heurístico, que está aquí en la barra lateral, a la izquierda. Viene desactivada por defecto, porque, en general, yo os digo, Calibre hace un buen trabajo sin tocar nada de estas opciones. Pero, lo que os decía, si la conversión no ha resultado muy buena, si la maquetación se ha ido totalmente, si los párrafos están cortados, mal construidos, hay frases cortadas, etc. Probad a activar eso, haciendo clic aquí, y de esta forma, esos problemas quizás se resuelvan y la conversión se haga de forma correcta. Esto, ya os digo, solo en caso de problemas. Así que, de momento, lo voy a desactivar. Vuelvo a la pantalla principal. Tenemos aquí todo bien, los datos, formato móvil. Pues, nada, hacemos clic en aceptar. Y, con esto, ya se inicia el proceso de conversión, que podéis ver en esta pantalla, que se queda en segundo plano. Y, nada, en menos de medio minuto, yo creo que ya estará. Lleva 10 segundillos convirtiendo. Y, en un momento, tendremos ya aquí el libro preparado de EPUB a otro formato compatible con Kindle para poder leerlo. Ya lo tenemos convertido, así que cerramos esta ventana. Y, ahora, si os fijáis, donde pone formatos, ya no pone solo EPUB, porque tenemos EPUB y MOBI. Así que, ahora, para enviar ese fichero MOBI, que ya es 100% compatible con Kindle, tenemos el libro seleccionado, tal cual. Y, en este botón que pone Enviar al dispositivo, hacéis clic, pero en la flecha de al lado, no en el botón. Y, aquí, escogemos Enviar formato específico. Escogemos memoria principal, que en este caso es el Kindle, que tengo aquí conectado con un cable, ¿veis? Lo tengo conectado al ordenador. Así que, escojo memoria principal. Y, aquí, escojo el formato que quiero enviar, que, efectivamente, es MOBI. Le doy a aceptar. Y, con esto, se envía el libro MOBI al Kindle para poder leerlo sin ningún problema. Un libro que, antes, era en EPUB y que, ahora, tengo ya en el Kindle. Y, por último, para terminar, el tercer y último método que puedes utilizar para enviarte ebooks en formato EPUB directamente al Kindle es Telegram. Sí, sí, la aplicación de mensajería instantánea, que, seguramente, muchos de vosotros ya conocéis. En concreto, vamos a utilizar los bots de Telegram, una función especial de esta aplicación que ya os explicaba con más detalle en un vídeo en mi canal hace unas cuantas semanas. Hay un bot concreto de Telegram que te permite convertir y enviar directamente a tu Kindle cualquier ebook en formato EPUB que tengas en tu colección y que, así, lo puedas leer tranquilamente sin ningún problema en el Kindle. Para utilizarlo, ya veréis qué fácil es. Lo primero que tenéis que hacer es buscarlo, buscar este bot en el buscador integrado de Telegram y, para ello, tenéis que poner su nombre. Se llama tu Kindle bot, tu Kindle bot. Simplemente eso, lo localizáis, lo activáis y tocáis en el botón de iniciar bot que aparece en la parte inferior de la ventana de la aplicación. Con esto, tras unos segundos, lo que hará el bot es mostraros una especie de introducción a su funcionamiento. Os explicará cuáles son los pasos más importantes para utilizarlo, para qué sirve e, incluso, os mostrará un pequeño vídeo, un tutorial en vídeo para que veáis exactamente cómo funciona. ¿Veis? Aquí ya me ha mostrado exactamente todo lo que os decía, el vídeo tutorial, que es lo primero que vemos, luego un poco de explicación para qué sirve, también ciertas limitaciones que hay de tamaño. Por ejemplo, los ficheros pueden tener un máximo de 15 megas y, también, ¿qué tenéis que hacer para utilizarlo? El primer punto, tenéis que enviarle el email asociado a vuestro Kindle. Ya sabéis, el punto que comentábamos al principio del vídeo, de que cada dispositivo Kindle tiene un email único asociado, pues el Kindle al que queráis enviar ese e-book tenéis que enviárselo a este bot, para que sepa dónde tiene que enviarlo, claro. Y el segundo punto es que tenéis que añadir la dirección de email que os muestra en el punto 2, la de telegram y ese número, arroba tukindlebot.com, la tenéis que añadir a la lista de emails autorizados, lo que os explicaba al principio del vídeo, de ese punto importante, para poder enviar documentos desde esa dirección, pues tenéis que añadir esta dirección de email a esa lista de emails autorizados, de forma que el bot pueda enviaros ese e-book. Así que voy a hacer lo que me pide, primero voy a enviarle la dirección que está asociada con este Kindle, para que me pueda enviar los e-books, y en cuanto a la dirección del bot, yo ya la tengo añadida a la lista de emails autorizados, así que una vez que haya aceptado mi dirección, que ya lo acaba de hacer, ya puedo enviarle cualquier e-book en formato e-book. Simplemente tocamos en el clip, para añadir un archivo, seleccionamos archivo, al Cloud Drive, y aquí selecciono el libro, que es este de aquí. Ya se envía el fichero, y con esto empieza el proceso de conversión a un formato compatible con Kindle, y envío directamente a mi dispositivo que tengo asociado a la dirección de correo electrónico. Veis que pone, está trabajando en ello, puede tardar un par de minutos, ahora ya lo está convirtiendo, tengo que decir que yo lo he probado antes de hacer este vídeo, y en un minuto o así, un minuto y medio como mucho, ya estaba todo el proceso completado, así que es bastante rápido, mira, de hecho ya está enviándolo, aquí tengo la cubierta del libro, enviando el fichero, y nada, pues así de fácil, simplemente desde el propio Telegram de vuestro móvil, podéis enviaros los e-books en formato e-book, convertidos, para que sean compatibles, y veis que ya está, se ha enviado el dispositivo, y espera unos minutos. Acordaos, por supuesto, de tener el wifi activado en el Kindle, para que pueda llegar el e-book sin problema, y como decía, así podéis disfrutar de cualquier e-book, aunque estuviera en formato e-pub, en vuestro lector de e-books de Kindle. Y eso es todo, ya veis que son tres formatos, tres métodos muy sencillos y muy rápidos, para poder disfrutar de la lectura, aunque sea en formato e-pub, en vuestro lector de e-books de Kindle. Así que espero que este vídeo os haya resultado útil. Si es así, y si te ha gustado este vídeo, hazme un like, y recuerda que cada semana en mi canal de YouTube hay vídeos nuevos para aprender más sobre tecnología, y que si te gusta mi canal, ya lo sabes, suscríbete, recomiéndalo, y comparte mis vídeos con todo el mundo. ¡Nos vemos en el siguiente!